Antes de empezar el video, les quiero pedir que se suscriban al canal, y activen las notificaciones de esta manera, para que Youtube te diga cuando suba un nuevo video. Una vez hecho eso ahora tendrás 10 años de buena suerte. Si no puedes activar las notificaciones, quita la suscripción y vuelve a realizar los pasos anteriores. Y listo. No olvides comentar cada video, ya que si comentas, te estaré dando corazón y respondiendo tu comentario. La persona que más comente los videos será saludado en futuros videos, sin más ahora si comencemos. GTA San Andreas, un gran juego con una gran historia. Mucho se habla de este grandioso juego, la comunidad a lo largo de los años ha aportado de gran manera con grandes descubrimientos en el juego, ya sean misterios, bugs, curiosidades etc. Algo que también caracteriza al juego es el gran mapa que este tiene, debido a esto muchos jugadores no conocen al 100% todo el mapa del juego. Este juego nos oculta muchos lugares curiosos y otros que no llaman tanto la atención, pero son esos lugares por los que la comunidad no les prestan la atención necesaria, y por eso a día de hoy mucha gente desconoce mucho acerca del juego. Por eso el día de hoy, les traigo algunos lugares que tal vez no conocían y que son poco visitados por la comunidad. Hola como están gente, espero que bien. El día de hoy como ya vieron en el titulo del video, hoy les vengo a mostrar algunos lugares nunca visitados o poco visitados por la comunidad. Cabe resaltar que, si eres una persona que juega todo el día al San Andreas, posiblemente ya conozcas alguno de estos lugares. De igual forma, para la gente que quiere aprender más cosas del San Andreas, les digo que les servirá este video. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este lugar algo curioso, tal vez sea un lugar sin mucha relevancia dentro del juego. Nunca es mencionado en la historia del juego. Se trata de un lugar muy simple pero a la vez muy curioso. Podemos ver que hay una especie de camino formado por muchas piedras. Algo muy extraño ya que incluso se puede ver que este sitio está marcado en el mapa del juego. Sin duda nos da de que hablar este lugar, lo cierto es que, muy pocas personas conocen este sitio. Ahora si vamos comenzando con los lugares un poco más estructurados, en esta ocasión se trata de una especie de estacionamiento, no se muy bien de que se trate, lo cierto es que, si es algo grande este sitio. Algo que si podemos resaltar de aquí, es que se encuentra uno de los sobornos policiales, que sirven para bajar nuestro nivel de búsqueda. También cuando vine a grabar, estaba un auto aparcado en la parte de arriba. El lugar cuenta con dos rampas que nos llevarán a una salida que da directamente hacia la calle. Realmente no hay mucho que resaltar, este lugar puede ser útil para personas que hacen parodias o películas del GTA San Andreas XT. Comenten si ustedes conocían este lugar. Este lugar posiblemente si es algo más conocido, sin embargo no es de los más visitados en el juego. A pesar de su gran estructura, su buen mapeado, no es utilizable en alguna misión o en alguna parte de la historia del GTA San Andreas, algo malo en mi opinión, ya que encaja perfectamente para alguna misión del juego. Posiblemente este lugar tendría algún uso dentro del juego, debido a su forma ya que como pueden observar, cuenta con algunas casas incluso, casas rodantes. Fuera de eso es un bonito lugar para grabar escenas de alguna parodia del San Andreas. Este lugar es una especie de rancho XD, pero bueno, lo cierto es que no es muy visitado este lugar debido a que realmente no oculta nada, ni tampoco parece tener algún misterio que lo rodee. Supongo que cada quien interpretara este lugar a su manera, también es importante decir, que si se encuentra marcado en el mapa. Seguimos avanzando en esta lista de lugares nunca visitados, y ahora nos topamos con un lugar, algo más misterioso. Todo esto lo digo por su aspecto abandonado, estamos hablando de este lugar donde dejan toda la chatarra de vehículos, o eso me parece, que quedo en el olvido, no sabemos a ciencia cierta que fue lo que ocurrió aquí, porque dejaron esto así. Incluso podremos ver las máquinas que utilizan para realizar estos trabajos pero las podremos ver como mapeado del lugar, algo muy llamativo a simple vista ya que a pesar de que nunca tiene uso este lugar del juego, aquí probablemente veríamos la basura específicamente de las zonas cercanas a Angel Pine. En este sitio nunca veremos gente lamentablemente Rockstar no programó peatones en esta zona. Dejando todo eso de lado, este lugar es de los pocos visitados por su poca importancia dentro del juego. Aún así, no podemos negar el excelente mapeado que tiene este sitio, sin duda una decepción que no tenga mención alguna, o algún uso dentro de la historia del San Andreas, a pesar de eso, si que llegan a spawnear algunos vehículos en este sitio. Hey antes de mostrar el siguiente lugar, no olviden reventar el botón de like, y suscribirse y activar las notificaciones, para que les llegue el aviso cuando suba un nuevo video. Ahora si, este más que un lugar, es una zona del mapa en específico, esta zona abarca una parte del mapa. Esta zona no es visitada ya que no tiene relevancia alguna dentro de la historia del San Andreas, de igual manera nos muestra algunas edificaciones un tanto curiosas, ya que se encuentran alejadas de las carreteras, alejadas de las demás personas. De igual forma, no existen peatones en esta zona, se desconoce totalmente el porqué de esto, ya que es una zona algo grande, para que esté muy sola. Además de eso en algunas casas podremos ver algunos vehículos aparcados en este sitio. Este es de los lugares que nadie visita ya que suele ser algo aburrido xd, pero bueno que se le va a hacer, al final estos lugares quedan como una forma de conocimiento acerca del juego xd. En lo personal, lo único que me llama la atención de este lugar, es esta misteriosa casa que luce algo vieja, se parece mucho a las casas que enseñe en uno de mis videos, pero bueno, hay un montón de casas parecidas a lo largo de todo el desierto y bosque. Después de lugares misteriosos o curiosos, aburridos etc. Ahora si les vengo a enseñar este gran lugar, más en especifico dos puntos de esta zona del mapa. Sé que muchos ya conocerán esta zona del mapa, ya que es un poco más visitada por la comunidad, pero en lo personal yo me quedo con estos dos puntos específicos de esta zona. Nada más vean la increíble vista xd, Bueno yo estoy usando un mod, pero de igual manera es muy interesante este sitio. Podremos ver que aquí si hay peatones, algo que se agradece ya que es un sitio muy llamativo, un lugar que en lo personal no visitaba con mucha regularidad, pero ahora se los enseño a ustedes para que vayan a conocerlo y me digan que opinan de esto. Bueno ya casi terminamos y ahora les muestro este pequeño lugar nunca visitado. En este lugar nos puede ser de mucha ayuda si están haciendo un desmadre contra la policía jajaja, ustedes podrán venir a esconderse o refugiarse en este sitio. También cerca de aquí está este otro lugar que también es algo llamativo, ya que por aquí pueden escapar en algún vehículo o motocicleta, pero bueno, ya depende de cada quien el uso que le dé a estos lugares nunca visitados, y si tú ya lo habías visitado pues vuélvelo a visitar para que veas que cosas puedes encontrar. Llegamos a uno de mis sitios favoritos ya que lo solía usar cuando jugaba en el multijugador para reunirme con amigos xd, si quieren un vídeo de lugares donde esconderse en el multijugador díganlo en los comentarios xd bueno ya, ahora si. Este sitio parece ser una especie de cárcel, correccional o no se, pero por su aspecto es lo que parece ser. Para accesar al es muy fácil, ustedes solo necesitan brincar hacia el otro lado y verán lo que oculta. Este sitio cuenta con un gran espacio vacío, y un camino cercado con malla. Aquí en lo personal, si se le puede sacar mucha utilidad, para las personas que graban series del San Andreas, o por si quieren grabar una escena en el patio de alguna cárcel, este es un buen sitio para grabar. Como algunos ya saben, estoy empezando en el mundo de las parodias del San Andreas, además de que tengo pensado hacer una película en el juego, por lo que posiblemente les traiga vídeos con lugares para grabar buenas escenas etc. xd. Llegamos al último lugar, y por ser el último es un sitio que la verdad yo creo que ni en su casa lo conocen. En lo personal yo nunca lo había visto, es un sitio muy interesante, algo llamativo por su estructura. Las curiosidades de este lugar son las texturas del piso, además de que estaremos arriba de un edificio y nos podremos asomar hacia la calle xddddd, ya, dejando de mierdas, me parece un sitio. Como una especie de escondite de la policía ya que su acceso es algo complicado para la programación de la policía en el juego. Ahora si pasemos a despedir el vídeo. Y bueno mi gente, espero que les haya gustado el vídeo, si fue así, revienten el botón de me gusta, compartan con sus amigos y conocidos. Ahora para las personas que comentaron la publicación de mi facebook, sobre el artwork personalizado, les quiero decir que, muchas gracias por participar, pero como saben solo hay un solo ganador para este sorteo, ahora si el ganador del sorteo fue, Cristian Hurtado. Muchas felicidades amigo, en unas horas me pondré en contacto contigo para hablar de eso, y para todas esas personas que participaron les quiero mandar un gran saludo por haber comentado la publicación, estén atentos que estaré sorteando más dibujos así que, vayan a seguirme en mi facebook. Sin nada más que decir nos estaremos viendo en la próxima, adiós. ¡Gracias!